Yo te juro mi amor No quiero pensar que conmigo jugaste Que apagaste la llama grandita de mi corazón Pero tú sabes que el mundo da vueltas Ojalá que no te vuelva a ver Ni siquiera sirves como un amigo La verdad no sé que te pude ver Dételo más, no te quiero ver Jugaste con mi vida y me ato querer Dételo más, no te quiero ver Por esta vez me tocó perder Dételo más, no te quiero ver Jugaste con mi vida y me ato querer Dételo más, no te quiero ver Por esta vez me tocó perder Me tocó perder Y una vez que voy a llamarte Yo te juro mi amor Que no soy la de antes No quiero pensar que conmigo jugaste Que apagaste la llama se activa de mi corazón Pero tú sigues el mundo da cuenta, ojalá que no te vuelva a ver Ni siquiera sigues como un amigo, la verdad no sé que te puede ver Vete nomás, no te quiero ver, jugaste con mi vida y me atropeé Vete nomás, no te quiero ver, por esta vez me tocó perder Vete nomás, no te quiero ver, jugaste con mi vida y me atropeé Vete nomás, no te quiero ver, por esta vez me tocó perder Me tocó perder Vete nomás, no te quiero ver, jugaste con mi vida y me atropeé Vete nomás, no te quiero ver, por esta vez me tocó perder Vete nomás, no te quiero ver, jugaste con mi vida y me atropeé Vete nomás, no te quiero ver, por esta vez me tocó perder Me tocó perder Me tocó perder Me tocó perder Vete nomás, no te quiero ver, jugaste con mi vida y me atropeé